Hola internacionalistas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al Café Continental. Soy Laura Capota, investigadora en el Observatorio de Coyuntura de América Latina y el Caribe del Tricontinental y hoy, como cada mes, queremos compartir con ustedes el análisis de los principales acontecimientos en nuestra región. ¿Ya tienen listo su cafecito? Arranquemos. América Latina y la guerra en Ucrania. Como saben, el 24 de febrero se inició el conflicto bélico en Ucrania tras la avanzada del ejército ruso y vale la pena preguntarles cuál es su impacto en América Latina y el Caribe. Por ahora, observamos tres efectos inmediatos en nuestra región. Primero, el incremento de precios y restricciones para el acceso a productos importados. Segundo, la apertura de nuevos mercados para países de la región que sean exportadores de alimentos, hidrocarburos y, con ello, el incremento de los precios internacionales del petróleo, el gas y los alimentos. Y, por último, una suba de los precios de la energía y los alimentos en el mercado interno. En medio de tantos problemas sociales y económicos, los desafíos de nuestra América son enormes, pero esta crisis también puede ser una oportunidad para profundizar los debates y generar políticas que orienten a los países hacia el autoabastecimiento de energía y evidencia la necesidad de una soberanía alimentaria. Si quieren estar actualizados y actualizadas sobre el conflicto y conocer lecturas críticas al respecto, les recomendamos consultar las notas en ARG Medios y Alay. Y seguirá periodistas e investigadores como Ale Leucau, Marco Teruji, Gabriel Merino y Andrew Koripko. Resultados electorales en Colombia Las pasadas elecciones parlamentarias de marzo abrieron un camino que, en serio, puede cambiar nuestro mapa continental y no lo digo porque sea colombiano. En el OPSAL ya hemos comentado numerosas veces el rol estratégico que cumple Colombia en la geopolítica de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, por lo menos desde finales del siglo XIX. Desde entonces Colombia ha funcionado como pivot para su política imperialista en nuestra región. Lo que está en juego no es solamente la posibilidad de interrumpir un ciclo de sucesivos gobiernos uribistas, sino también una historia de subordinación y exclusión que ha dejado un grave saldo de pobreza, militarización y violencia que hoy ubica al país como el segundo más desigual del continente. Con los resultados se evidenció la importante preocupación de las clases dominantes de que el pacto histórico, la principal coalición de oposición, pueda llegar a ganar las elecciones presidenciales el próximo 29 de mayo, con Gustavo Petro y Francia Márquez a la cabeza. ¿A qué recurrió entonces el partido de gobierno uribista para salvarse de la derrota? Adivinen. Ocultaron más de medio millón de votos que había obtenido el pacto histórico y que les permitió tener más escaños en la Cámara y el Senado, que gracias al trabajo de cientos de voluntarios y voluntarias que fueron a hacer la fiscalización, de los mismos se pudieron recuperar. Con este fraude evidenciado como excusa, el Registrador Nacional intentó voltear la tortilla y anunció el reconteo nacional de todos los votos al Senado, propuesta que hasta el mismo Álvaro Uribe aplaudió e inclusive llamó a desconocer los resultados electorales. Es decir, el ente regulador controlado por el partido de gobierno, el mismo de Uribe, aceptó que las elecciones auditadas por ellos mismos eran fraudulentas. No lo sé Rick, parece falso. La buena noticia es que la jugada no le salió bien y finalmente el pacto histórico incrementó su presencia en el Congreso de la República. La mala, por otro lado, es que con estos resultados han aumentado las amenazas en contra del pacto, en particular en contra de Francia Márquez, la candidata a la vicepresidencia, contra la que además ha caído una avalancha de racismo, misoginia y discriminación sin precedentes. La permanente ofensiva contra Castillo en Perú. Cuando hablamos de inestabilidad política en Perú, ya parecemos un disco rayado. Lo sabemos. Sin embargo, más allá de los cambios de gabinete y las permanentes amenazas de vacancia contra el presidente Castillo, vale la pena analizar las razones por las que su gobierno ha estado lleno de obstáculos. El panorama político en Perú está caracterizado hace décadas por una ofensiva permanente de la derecha local que, acostumbrada a la acumulación de la riqueza, se ha resistido sistemáticamente a aceptar la participación de otros actores en la política nacional, en especial aquellos que expresan las necesidades y exigencias de los sectores populares, que son la mayoría. A este panorama se suma el hecho de que Perú tiene un sistema mixto, semiparlamentario, donde el Congreso tiene un rol protagónico. Tiene la capacidad de votar y ratificar los ministros que nombra el presidente, razón por la que cada vez que Castillo ha hecho un cambio ministerial debe aprobarlo el Pleno del Congreso. En este sistema semiparlamentario se enmarca también la figura de la vacancia presidencial. ¿Pero qué significa ese mecanismo? La vacancia presidencial es una figura que está prevista en la Constitución de Perú, cuyo objetivo es que el Congreso pueda ejercer un control político sobre el Ejecutivo y determinar si tiene incapacidad de cumplir con el ejercicio de sus funciones. Esa es la denominada incapacidad moral. Estos dos elementos dan un resultado evidente. Un Ejecutivo sin mayorías en el Congreso no tiene ninguna posibilidad de gobernar sin que haya amenazas permanentes a su continuidad. Solo en ese marco es comprensible que en ocho meses de gobierno el Congreso haya intentado vacar a Castillo dos veces. Es por esa razón que la propuesta de los sectores populares de Perú de avanzar en una constituyente tiene una necesidad urgente, ya que podría brindar mayores elementos de estabilidad al sistema político peruano. Producto de esta fuerte disputa de la derecha, sumada a la decepción de muchos sectores progresistas y de izquierda del país, que han visto con preocupación el viraje de las políticas de Castillo, a una agenda más progresista o de centro, que es cercana a lo que fueron sus promesas de campaña, el panorama parece cada vez más preocupante. Ante el reciente fallo del Tribunal Constitucional que indultó al ex dictador Alberto Fujimori, acusado de numerosas violaciones a los derechos humanos, que fue recibido con un fuerte rechazo popular en masivas movilizaciones callejeras. El aborto en agenda a nivel continental Después de la legalización del aborto en Argentina a fines de 2020, la marea verde tomó un impulso inusitado en el continente con un avance en distintos países. En febrero de este año, la Corte Constitucional colombiana emitió un fallo que despenalizó la interrupción del embarazo en todo el país hasta la semana 24 de gestación. En Ecuador, la Asamblea Nacional había aprobado el aborto para casos de violencia sexual, cumpliendo una sentencia de la Corte que ya lo había despenalizado en abril de 2021. Sin embargo, un mes después, el presidente Lazo, que había anticipado que respetaría dicho fallo, vetó parcialmente el proyecto con modificaciones respecto de los plazos y la objeción de conciencia. Ahora el texto modificado volverá a ser debatido en la Asamblea, que podrá aprobarlo o ratificar el proyecto original. En Chile, luego de que a fines del año pasado la Cámara de Diputados rechazara el proyecto para despenalizar el aborto, este derecho quedó plasmado en el borrador de la nueva Constitución que se plebiscitará en 2022. Ya sabemos que la conquista de derechos no es algo que alegre a las fuerzas más conservadoras de la región, como sucedió en Honduras el año pasado y en Guatemala este año, donde las y los diputados aprobaron la llamada Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que elevaba las penas de cárcel por abortos, prohibía expresamente el matrimonio y la unión entre personas del mismo sexo y prohibía a las instituciones educativas la enseñanza relativa a las diversidades sexogenéricas. Si bien el presidente Yamatei en un principio celebró la ley ante la ola de críticas y protestas, decidió finalmente retirar el proyecto. Recuerden escribirnos sus sugerencias y aportes en la cajita de comentarios. Ah, y compartirnos en sus redes sociales. Hasta el próximo café y por qué no, hasta la victoria siempre. ¡Gracias! 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 Gracias!